Un difícil encuentro fue el que tuvo que llevar las ánimas frente al líder de la zona norte, la Liga de Básquetbol del Sur, Lipsur. Pero los fantasmas no pudieron imponerse como visitantes, por lo que finalmente Temuco se quedó con el partido y mantuvo su buen andar en el certamen con un marcador de 77 a 71. En las series inferiores la suerte tampoco fue positiva y por segunda semana consecutiva el club de deportes Las Ánimas cayó en todas las series. Los partidos se disputaron en el gimnasio Bernardo Higgins de la capital de la Araucanía y las derrotas animeñas comenzaron cuando los sub-13 cayeron por 103 a 51. Luego fue el turno del equipo sub-15 quien cayó ante los temuquenses por un marcador de 71 a 51 y finalmente en la categoría sub-17 los valdivianos perdieron un poco más apretadamente con un marcador final de 64 a 53. Un panorama muy distinto el que vive el club de deportes Valdivia que se impuso en los cuatro duelos disputados ante Lautaro por la Liga de Básquetbol del Sur, Lipsur. En la serie adulta los Alvis Rojos superaron al elenco de la Araucanía por 56 a 54 en el cotejo disputado en el Coliseo Municipal de Valdivia. En el duelo de la serie adulta el mejor anotador de los valdivianos fue Gonzalo Honores con 11 tantos mientras que Felipe Siguele lo siguió anotando 10 tantos. Para los visitantes la mejor mano fue la del Tianiel Arriagada quien con 25 unidades anotó casi la mitad de los puntos de su equipo. El segundo mejor anotador visitante fue Gastón Muñoz con 9 puntos. Previo al duelo de los adultos se jugaron partidos en tres series menores. En el primero de ellos los sub-13 valdivianos se impusieron con holgura a Lautaro por 83 a 39. En el segundo turno los locales se volvieron a imponer esta vez en la serie sub-15 con un marcador de 83 a 60 y en la categoría sub-17 en tanto el CDB superó a Lautaro por 68 a 52.